Muy buenas a todos, seguimos aquí con Grounded Mirad como va la torre, es espectacular cuando le da de día O sea, es una cosa espectacular eso, eh Menuda torre, sí señor Bueno, como veis aquí, he estado avanzando en línea recta Mi objetivo es llegar a la zona del árbol Para, básicamente, para limitar el tiempo que cuando corres por abajo Que si te encuentras algún bicho, alguna araña Que tienes que ir sorteando todas las hierbas Con esto vamos a llegar del tirón O sea, del tirón Una cosa espectacular La verdad es que me está llevando tiempo Pero es que no me importa, es que lo hago con gusto Con gusto Y bueno, la torre que la tenemos ahí un poquito a medias Hoy no vamos a hacer nada de la torre, no os preocupéis Vamos a ir a por ese... Esa armadura que os estaba diciendo que es una armadura secreta El cual, pues bueno Vamos a ir bajando, que si es que tengo que hacerlo Vamos a ir a por esa pequeña armadura secreta El cual no se puede craftear Simplemente a día de hoy solo se puede conseguir Con el hecho de... De encontrarla Así que vamos a vaciar el inventario Porque necesitamos hacer unos pequeños preparativos antes de nada A ver, aquí dada para cosas, ¿no? Sí Perfecto Eso es, esto por ahí Esto está haciendo un montón Ponemos diez más por ahí Esto cabe por ahí No, esto cabe por ahí Sí, por aquí caben Esto nada, esto tampoco Y vamos a ver el último cofre Que es el que más vacío tenemos Bueno, pues vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto no me hacen falta tantas Ahora gasto mucho más Pero no me hace falta tanto De hecho, como veis, tengo dos a la mitad Vamos a quitar este Que este es el que está puesto Vale Piedras Esto El spoiler Más hebras de estas Con lo cual la piedra la pongo aquí Por ejemplo Quiero vaciar un poco Vale, a ver, ¿qué tengo? Vale Indispensable para el día de hoy La armadura de hormiga Más indispensable No se puede ser en el día de hoy Llevamos comida Llevamos un poquito de agua a la cantimplora Más lo que encontramos por ahí Este es el hacha Que tengo dos Debería de reparar la lanza Por si acaso Y el arco también Debería de repararlo Y de hecho Debería de encontrar también más Pero bueno Porque se me está acabando La piedra que cogimos Al principio de todo Y de hecho no tengo más, ¿no? Solo tengo uno Pues tenemos que coger piedra Para poder reparar las cosas hoy, ¿eh? No tengo más Eso es un fallo técnico Pero que bueno Que resolveremos Según vayamos por el camino A ver Para reparar esto Que necesito Vale Eso Con lo cual No me viene mal Esto lo vamos a reparar ahora Antes de que cambie de opinión Y esto Necesito dos de las otras Vale Ok Pues reparamos el arco Uno del arco Es que se repara con las cuerdas esas Así que perfecto Y esto sí que necesita La pala sí que necesita Y el martillete Lo tengo también a la mitad Vale Vale Pues yo creo que llevamos Más o menos lo necesario Esto lo voy a cambiar Por esto Y nos vamos a ir Vale Nos vamos a ir Se está anocheciendo Que guapo Como se ve desde abajo Madre mía Que larga la tengo La pasarela La pasarela Larguísima Madre mía Chavales Todo lo que vamos a hacer Menudo trabajo No sé el tiempo que me va a dar Pero ahí avanzaremos Todo lo posible Es muy pronto para dormir Lo sé Son las 6 y 40 Así que vamos a intentar Prepararnos para el día Que va a venir ahora después ¿Qué necesitamos? Piedra de afilar ¿Dónde conseguimos la piedra de afilar? Es buena la pregunta Antorchas Necesitamos muchas antorchas Así que vamos a craftear Antorchas Muchas antorchas ¿Vale? Así que ¿Qué necesitamos? Ok Pues vamos para arriba Vamos a necesitar muchas antorchas Así que mientras preparamos Las antorchas Vamos a ver Necesitamos Si yo le doy aquí A la B ahora No Crafty kit Crafty kit Vale Sprint Sap Y wooden Necesitamos de esto Necesitamos de esto Este es el sap Y De g De g De g Este es el dry grass Pero que A ver Vamos a hacer Si Perfecto Vale Pues hacemos Una Dos Tres Necesito más dry grass Tengo más por aquí No Tengo más por aquí No ¿Ya gastamos todo? Si Vale Pues un poquito más de dry grass Vamos a conseguir un poquito más del dry grass Este Como me gusta tener Estas zonitas así Esquinitas ahí Para bajar Y conseguir todo lo necesario Vale Pues a ti Hachazo que de crío Vale Ya Soy consciente de que ya no se ve nada ¿Vale? Soy muy consciente Vale Otro aquí Pero no vamos a ir ya a dormir Y una piedra ¿Por qué no? Pues una piedra también me llevo A ver Brilla 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 Que no te veo Aquí Es que no se ve nada No se ve nada Vale Y necesito un fiber más Que esto Si no vamos aquí No hacemos nada Vale Pues vamos a ver si podemos dormir Vamos a beber un poquito de agua Dormir, dormir, dormir Por otro lado Tengo que poner mucha decoración todavía Sobre todo lámparas Para que se pueda ver bastante mejor Pero bueno 17,45 Pues a ver Guarda el hacha Crastea uno de estos Necesito un poco más Ahí estamos Crastea Nos venimos aquí Antorcha Vale Suficiente ¿Cuántas antorchas llevamos? Una, dos Tres, cuatro Cinco Cinco antorchas Creo que no van a ser Suficientes Creo que no van a ser suficientes Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Bueno, lo dicho Armadura Vamos a poner las antorchas ¿Dónde el arco? Me la juego, va No, de la pala Al cuatro Ok Bueno, pues lo dicho Vamos a buscar un hormiguero Tiene que ser un hormiguero concreto Que nos permita interactuar Por zonas bastante grandes Un poquito de comida Y una de agua Que vamos a estar fuera mucho tiempo Lo único Antes tenía controlado Donde estaba el hormiguero Pero llevo un tiempo sin jugar Y ya se me ha perdido Un poco la pista del hormiguero ¿Vale? No sé si era por aquí abajo Porque hay varios ¿Vale? Yo quiero uno en concreto Pero bueno Supongamos que el que yo quiero Este por esta zona de aquí ¿Vale? Supongamos De adelante y a la derecha ¡Hala! En busca de un hormiguero Bueno, mirad He llegado a la zona Donde tenemos nuestra primera base ¿Vale? Esta era nuestra primera base Que nos poneaba aquí justo la comida Y tenemos hormigas Ojito Hormigas de las tochas De los soldados Pero que como veis No nos hacen nada ¿Por qué? Porque llevamos la armadura De hormiga Que esto va a ser crucial Para nosotros Ahora Si las hormigas Soldado Están por esta parte Yo diría Que su hormiguero No debe de estar muy lejos ¡Ojo! Mira quien viene Toma Que te noqueo ¿Qué haces? ¿Que te ha dejado medio bonger o qué? ¡Curre! 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 Ahí está Pues nada Me lo llevo Que es mío Venga Sigamos buscando el hormiguero Bueno Pues me ha llevado un ratillo Pero ya he encontrado el hormiguero Es que Conocí a uno exacto Pero es que se me ha olvidado la ubicación Así que le he puesto ya Para saber dónde está exactamente Pues un letrerito Con la hormiguita de color azul ¿Por qué no? Así que ahora sí que sí Vamos a introducirnos Dentro del hormiguero Porque se vienen Se avecina Eh... Muchos laberitos Vale De momento Aguantamos la entrosa Todo lo posible Que se haga La luz Eh... Vale Esto lo necesito Tengo Tengo el hammer a mano Sí Vale Pues dame Un segundo ¿Vale? Perdonad que no se vea nada Acabo enseguida Ahora Eso es Eso es Ahí Para poder repararlo Todo Todo Y todo Ese no era necesario Pero vale Está bien Bueno Vale Vienen las hormigas No me hacen nada Pasamos inadvertido Bueno acabamos de entrar Y giramos Hacia la izquierda Venga Según entremos Hacia la izquierda Seguimos hacia la izquierda Nos adentramos en las cuevas Nos adentramos en las cuevas Vale Un solo camino Eso está muy bien Un solo camino Está muy bien Esto ya vendré Ya vendré Ya vendrá por ello Ya como sabéis Como se hace y demás Pues ya vendrá por ello Vale Esto da al mismo lado Si Perfecto Seguimos por la zona de luces Agua Y esto llega al final Con lo cual aquí no hay nada Así que volvemos Volvemos por esta zona Así Así Vale Seguimos bajando Seguimos bajando O bajando O avanzando por el camino Vale Aquí lo tenemos Un esqueleto Como veis Y tiene algo entre las manos Rotten Beesoul del Pad Y esto es una armadura De bi de abeja ¿Qué tenemos aquí? Un chip ¿Vale? Para que nos permita Aprender más cosas Bur Perfectísimo Perfectísimo Vale Seguimos Vamos por aquí Que esto es lo de antes Vale Voy a comer un momento Esto es mi comida ¿Eh? Soldaditos Tranquilizaos Relajaos De hecho Voy a beber incluso Hasta un poco Perfecto Perfecto Vale Eh Darme otro segundo Que voy a coger más de estos Ah Mira Ahora no me ha quitado Ah Perfecto Pues no hace falta Ni hacer el corte aquí No me ha quitado La antorcha ¿Cómo que inventory full? Inventory full Pa 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 Na Fuera todo Fuera todo Vamos Me tengo que llevar de esto Como para no volver Venga Seguimos Quita hormiga Que te piso la cabeza Bueno 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 Se ponen tensas Se ponen tensas ¿Eh? Vale Date Date Llévate de aquí Todo lo necesario Venga Perfecto Vámonos Vale Y otra más por aquí Juan Con esto ya Vamos a tener Para reparar Todas las armas Durante bastante tiempo ¿Eh? ¿Cómo se habla de todo eso? Venga Amiguita Pa vosotras ¿Cómo me vigilan? ¿Eh? ¿Cómo me vigilan? Vale Seguimos 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 Vale Salimos afuera Si yo giro ahora a la derecha Tiene que ser Por donde hemos entrado Ok Vale Todo a la izquierda Todo a la derecha Y efectivamente Llegamos a la entrada Vale Así que ahora Vamos a Coger un poquito de aire Vale Ya tenemos la pechera ¿Vale? Vamos a ir a por más Vale Entramos Y antes hemos ido A la izquierda Antes hemos ido Por allí Así que ahora Vamos a venirnos Por aquí Eso es Ok Estos son Pebble Estos son Los pick estos Vale Aquí se complica Bastante la cosa Vamos a seguir Hacia la izquierda Siempre hacia la izquierda Bien 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 Vale Vale Perfecto 500 Ni tan mal Bueno 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 Cuidado Cuidado Aquí No tocar Caerse hacia abajo De momento No nos Fucha ¿Cuántas hay? ¿Te imaginas que me quito La armadura aquí? O sea Duro 0,1 Mirad 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 ¿Cómo que inventory Inventory no full? O sea Ya te digo yo Que inventory no full 10 10 Ya Se me ha bugueado Aquí la cosa Cogemos esto Vale Ya tenemos Las botas Bueno 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Es que no me la quiero jugar Ya tenemos las botas ¿Vale? Por ahí se puede ir abajo Cosa que iremos ¿Vale? Iremos Esto es agua Esto es final Oh Cuidado que por aquí se puede ir Otros 500 No me digas más Triunfamos Vámonos Otros 500 Vale Y llegamos a otra zona Aquí seguramente hayamos cruzado de zona Bueno Más o menos Vamos a ir para la izquierda Por poner un ejemplo Estoy yendo siempre hacia la izquierda Al principio Vale Vale Hemos cruzado Aquí es donde estábamos antes La primera vez que cogimos Con lo cual ahora Si vamos por aquí Ahora sí que estoy un poco perdido Ahora es cuando me he desorientado totalmente Pero bueno Yo subo hacia arriba Y a algún lado llegaremos Ahora es cuando me he desorientado Vale Hemos vuelto al principio ¿No? ¿What? Que hemos vuelto al principio Vale Pues tiramos por aquí Ok Vale Zona luminosa Aquí giramos a la izquierda Que es donde encontramos otra Quiero ir ahora hacia la derecha Mira esta atrapada aquí bugueada Madre mía Aquí para Para el tema soldaditos Ojito eh Vamos a llevarnos un poquito más de cuarzo Último golpe Eso es Venga Cuarzo del bueno eh Cuarzo del bueno Ahí estamos Vale Y ahora tenemos que buscar La La última parte que nos falta Quita soldados Meterse aquí Si Ah vale Aquí es esto Vale Os deduzco que aquí tiene que estar la otra parte Entonces ¿No? No está aquí No está arriba Aquí entre medias no hay nada Vamos a avanzar un poco más Pero me asombraría Que no estuviese ahí Las otras estaban Bueno una si que estaba separada Pero la otra estaba con Todas las que había Bueno 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 Hemos llegado al agujero de antes ¿No? Pues voy a ver que tirase chicos A ver Ni nada ¿No? No hay Pero vamos a ponernos en primera persona Pero ya aquí nos quitamos Las piedras Vale Creo que esto es lo de antes Vamos a ir por aquí A ver Ahora sí que ando un poco perdidillo No te voy a engañar Vale Esto es la entrada Derecha del todo Y si encontramos el agujero Nos tiramos Porque yo creo que el agujero ese Es el que finalmente sí que Vale Vale Nos tiramos aquí abajo Poner aquí abajo No Es en el siguiente Aquí están muy tensas ¿Eh? Las hormiguitas Menudo respondo hormigas Con lo cual Esto nos tiene que llevar A la siguiente zona de hormigas ¿Puede ser? Sí Y aquí está el agujero ¿No? Bueno pues Para abajo Vale Caemos abajo Y efectivamente aquí tenemos La primera parte Pero bueno ¿Dónde está la última parte? ¡Qué laberinto! ¿Cuántas antorchas nos quedan? Vale Nos quedan todavía bastantes antorchas Bien 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 No falta una parte Mira ¿Sabes dónde está? No Pero sé que tirándome por aquí abajo Paso al otro lado No tengo que darse la vuelta Eso es Esa es la buena Esa es la buena Me falta una parte Me falta una parte De las abejas Vale amigo Ya lo he encontrado La verdad es que No me ha costado mucho ¿Vale? Es justo donde están todas Aquí arriba Aquí Perfecto Y como que Otra vez inventory full A ver ¿Qué tengo aquí de inventory full? Esto Yes Y ahora sí Nos llevamos la cabeza La máscara Ya sí Ya sí que podemos salir de aquí ¡Madre mía! ¡Que se nos lía! ¡Que se nos lía! Vámonos a casa Que quiero ponerme la armadura Bueno Voy a salir de aquí Por donde sea Y nos vamos para casa Pues ya estamos en casa Un paseíto rico Vamos a irnos a la zona de arriba Y voy a beber un poco de agua Eso está bueno Eso es Eso es bueno This is good Vale Ok Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ahora come Come Que nos están creciendo aquí Los hongos Vale Voy a coger estos Que son los únicos que no he cogido Desde que he puesto esto Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular Tener esta defensa aquí en casa Bueno pues a ver Vamos a ver La equipación Lo nuestro La nueva armadura Que es lo que hace Que es lo que tiene Que, que Más sprint Defensa Vamos a colocarla Para que se vea toda junta Donde está la pechera Aquí Vale, sería la máscara Vale, dice Tiene más sprint Más, más O sea, tiene defensa Y te da rapidez Tiene defensa Te da rapidez Tiene defensa Y te da rapidez Así que nos la vamos a equipar Eso es Este sería nuestro aspecto Bueno, 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 bueno No te digo nada No te digo nada Como se nos ve No te digo nada Bueno, aquí no me puedo ver Yo mismo así de frente Pero bueno Viéndolo aquí Veis aquí Como se nos ve Dice Y un misterioso efecto Da velocidad Y un misterioso efecto Bueno, no sé si Si corremos más rápido La verdad A ver Creo que la estamina Se gasta bastante Más lenta O sea, no Sí Ponía estamina o velocidad Más sprint distancia Ah, vale Vale, correr durante más tiempo Correcto, correcto Vale, o sea que podemos Estar corriendo Durante muchísimo más tiempo Y dice que da un efecto misterioso El cual no lo sé Pero con un poco de suerte Será que Que algún tipo de bicho O algo le asuste Y le haga que se vaya para atrás No sé, pero tenemos Esta misteriosa ¿Cómo se repararía esto? No se puede reparar Bueno, a lo mejor Es que como está a tope No se puede reparar Pero bueno El efecto de reparar Ahora mismo No nos deja Así que con esto Super Bueno, pues Super armadura Oculta Nos vamos a dejar Bueno, lo vamos a dejar Nos vamos a dejar aquí En el día de hoy Vamos a subir a la torre esta Que tenemos a medias Todavía la tengo a medias Quiero subirlo más Quiero ver hasta dónde es el techo O sea ¿Hay techo en este juego? Pues quiero comprobarlo ¿Te imaginas que el techo Es la altura de la casa principal? Dices tú ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? Una maldita locura Pero vamos Que aquí en las alturas Con tallos de estos verdes Podemos construir Un mogollón de cosas Así que bueno Se los dejo por aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao